Bienvenidos los criollos de Feliciano A vos, tapecito Villalba Hoy te queremos homenajear Porque no supiste dejar Este estilo chamamecero Sencillo fue tu caminar Que hasta no cuesta creerlo Que hoy ya no estás Pero seguro que andarás Chamameceando allá en el cielo Los criollos de Feliciano Hoy te queremos recordar Con este lindo chamame Nacido del corazón A vos, Juan Tapecito Villalba Gran maestro del acordeón Bienvenidos amigos Así comenzamos Homenajeando a un grande que se ha ido Pagos del cielo Al Tapecito Al Tapecito Juan Villalba Y este chavote que dice Es que el chavote te reforce Estás te reforce Está perecito ¡Bailamos! 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 La mano está de presa en su tiberne gran primera noche de una chava mecena. Arriba el río, mi gente, y arriba esos bailarines, para vos, Rita, y vos, que siempre nos acompañás, y a todas esas parejitas bailando. Lástima, lástima que se chica la pista caramba, porque Feliciano, tenemos buenos y constantes bailarines, para vos, Rita, y tu pareja, a seguir bailando y defendiendo el chava mecena. Arriba el río, mi gente, y el chavo de plomo, tapecito, en este tiro, en salenero, le juego el gancho, el afero, y si con eso no hay calza, el corazón de la cadera, es mi tía de tobeo. Que no bendiga cualquier maestra, con tu ritmo de canjero, si baila como conejo, de que el alma lo acordó, así que rino, compañero. Quiero adiós, quiero adiós, que nunca mueras, no es mío que dejaste, chava meceno. Arriba, 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 ya gente bailarina. Para aquellos que están prendidos allá, en el medio de la plaza, bailando y disfrutando de esta linda fiesta. Apenas, apenas se ven, pero para ustedes y gente, vaya, un abrazo, chaval de cero. Bueno, cabrino, algún día voy a ser como vos. Y este es otro gran tema que lo ha dejado grabado en la pesita de mi alma. Y él lo ha titulado a mi linda, a mi linda Rosa Mercedes, que hoy, hoy los curiosos, lo dedicamos para todas, para todas los merecer el presente. Arriba, arriba, mi gente, que es el arte de la cancha, y como bailan el salón González, mira, ojo, 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 ojo. Y la esperanza, y hasta en cuanto te volvería a querer. Mi corazón se mueve de amor, y no dejó de ver. Tu crezco, tu cultura, tu vicia me hace tu dueño. Mi linda Rosa Mercedes, que son las mujeres de mi sueño. A ver, Feliciano, que nos ha buscado y que nos escucha, compadre, señor. Y para el bailarín de las escuelas, que son las mujeres de mi chaco. Baila, 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 Feliciano. Saludamos a todos nuestros amigos. Mirad cómo bailan con la remera de Boca, de Cajito, los pasos de... ¡F brasieros! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, que los señores compadres! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que han cerrado la pista con los señores! Porque el bailantero y la gracia enseña que no se puede lucir. ¡Qué lástima! ¡Mire la cámara! ¡Declama el espacio! Porque allá hay juventud y hay ganas de bailar. ¡A vivo espacio! ¡A vivo espacio! ¡Por favor! ¡Pisalo! 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 ¡Peguere un grito paisano! ¡Si me gusta este chamoné! ¡Le pido que lo que ve! ¡Si tiene perfecciones! ¡Son suelos de acordeones! ¡Y los vamos a gustar! ¡Y se ha hecho chica la pica che! ¡Qué lástima, mentale! ¡Pero bueno! ¡A venar como se puede! ¡Mira la rodilla así que no la atas pidiendo! ¡Cántate! Así, jajaja. Sigue, 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 sigue. Canzando, cantando, 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 cantando. ¡Vamos Jory, vamos Jory! ¡Oh, oh, oh! ¡Decado nomás! ¡Quedando menos tirado! ¡Como pavas y manicas! ¡Aunque se ha ido pisando el pelo! ¡Total! ¡Estoy disfrutando! ¡En la fiesta del carnet! ¡Aunque se ha ido pisando el pelo! ¡Aunque se ha ido pisando el pelo! ¡Aunque se ha ido pisando el pelo! ¡Como pavas y manicas! ¡Se me rompieron las trajicas! ¡Las fuerzas no faltan más! ¡Pero no me tiro al pueblo! ¡Por ver mi pobre quitor! ¡Se le dejó cascó de banda! ¡Muy grita leve canzoro! ¡Hoy me la sois de mi pueblo! ¡Aunque se ha ido pisando el pelo! ¡Hoy me la sois de mi pueblo! ¡No me lo hago pisando el pelo! ¡Como pavas y manicas, del mar! ¡Como pavas y manicas! ¡Estoydiz! ¡Y para todos los guapos de las obras! ¡Como pavas y pavasas y pavasas! ¡Como pavas y pavasas! ¡Como pavasas y pavasas! ¡Como pavasas! ¡Como pavasas! ¡Como pavasas y pavasas! Gracias por esos aplausos, gracias por esos bailarines. Gracias por esos aplausos. Gracias por esos aplausos, gracias por esos aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.